Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas. Ancelotti, dícese de aquel entrenador que cuando entrenaba al Bayern se quejaba de los robos del Real Madrid en Champions, pero cuando entrena el Real Madrid y ahora, oye, pues es su equipo, ¿no? En el que está el que gana los partidos con ayudas arbitrales, pues cambia el discurso, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Cinismo, hipocresía... No sé muy bien qué adjetivo utilizar, ¿no? Vamos a escuchar los dos audios, lo que decía ayer en la rueda de prensa, previa a su partido de Liga, y lo que dijo hace unos años. Vamos a escuchar primero a Ancelotti ayer. Qué raro, ¿no? Le pregunta un periodista de la COPE. Qué raro. Carlos, buenos días. Melchor Ruiz, Cadena COPE. Quería preguntarte sobre las palabras de Joan Laporta. La Liga está adulterada y beneficia claramente al Real Madrid, además, desde hace muchísimo tiempo. ¿Tú crees que la Liga está adulterada? Desde siempre, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Desde siempre, COPE. Bueno, no me gusta mucho entrar en este tipo de polémica, de palabra. No me gusta mucho entrar en este tipo de polémica, pero entro. No me gusta mucho entrar, pero cuando no me roba, cuando no me ayudan a ganar y no me ayudan a robar, entonces sí entro. Es como funciona el tema. Penal de inventado, bla, bla, bla. Hoy hablo y rajo, ¿verdad? Claro, Chalotti. Sí, el caballero, el señorío. No hablo nunca de árbitros, menos cuando me apetece. La verdad es que en esta semana se ha hablado mucho, han hablado mucho. No, en esta semana lo que se ha descubierto es cómo robáis. No es que no hayan hablado. Han salido unos audios en los que se ve claramente, mejor dicho, se oye claramente cómo robáis los partidos y las ligas. Es lo que ha pasado, Chalotti. No cambies tú el discurso. Yo pienso lo mismo de lo que he dicho antes. Aquí no tenemos que desviar el tiro. Ah. Porque todo el mundo conoce lo que ha pasado en los últimos 20 años aquí en el fútbol español. Sí, sí, es cierto. Todo el mundo conoce lo que ha pasado en los últimos 20 años en el fútbol español. En los últimos 20 años no. En los últimos 122 años. Que es ver cómo robáis. Así, así, gana el Madrid. Lo inventó el Molinón, la afición del Sporting de Gijón en Asturias. No lo inventó el Barça. Hace la hostia de años. Ancelotti. ¿Eh? Ancelotti. Que le entra garraspera y la garraspera es... Bueno, ya sabemos lo que son estos síntomas de rascarse, de tocarse, de garraspear, ¿no? Cuando se está mintiendo. Y cuando sabes muy bien que vas a contar una milonga que no se la cree ni Dios. ¿Me explico? Esto es lo que ha pasado en los últimos 20 años. Que habéis robado Champions, que habéis robado Ligas. Que nos han robado la Liga de 2014. La Liga de 2020 en la pandemia. La Liga de 2017. El gol que no entró, ¿eh? Que decía que no había entrado y eran 57 centímetros de la portería. 2014, Mateo Laoz con aquel gol legal de Messi. Eso es lo que ha pasado en los últimos 20 años. Hablamos de las Champions. Luego hablamos de las Champions, ¿eh? Porque te robó una Real Madrid, Ancelotti. No decías lo mismo, ¿eh? Curioso. Entonces ahí está el problema. Y dice, desviar el tiro. El tiro lo estás desviando tú. ¿Por qué no hablas de los audios del VAR? Ah, no te interesa. Ah, que claro, que tú eres de los que no querías VAR para poder seguir robando a mano armada, ¿no? Claro, claro. Del fútbol español, ¿no? De la Liga adulterada. Porque la Liga no está adulterada. Ha tenido un problema el fútbol español. Ah, sí. Ahora la Fiscalía Anticorrupción. Ah, sí. La Guardia Civil. Sí. ¿A quién? Haciendo investigaciones. Chon, 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 chon. Tenemos que darle tiempo de esperar. Pero el problema del fútbol español ha sido esto. Ah. En los últimos 20 años. Ah, esto no es desviar el tiro de lo que ha pasado estos días. De la vergüenza del VAR y cómo robáis a mano armada en la Liga. Ah, tú no desvías el tiro, ¿verdad? Cinismo, hipocresía a nivel Dios. El caballero, el señoría de Ancelotti del Real Madrid. Qué vergüenza, Ancelotti, ¿eh? Qué vergüenza, ¿eh? Pero claro, que te ha dicho... Te llamo Florentino esta mañana, ¿no? Eso de la carraspera, ¿qué pasa? Que lo de mentir no se te da bien, ya. Entiendo, entiendo que no se te dé bien. Tiene que ser jodido. Estar en un club donde, ¿sabes? Ya sabemos lo que pasa con Casemiro cuando se va del Madrid. Lo que dijo Sergio Ramos. Lo que dijo Morata, ¿eh? Cuando se van del Madrid. ¿A quién engañáis? ¿A quién queréis engañar? Sí, en los últimos 20 años hemos visto todo lo que ha pasado. De cómo habéis robado lo que no está en los escritos. Claro que sí. Como decía un seguidor del canal, ¿no? Negreira. Un juicio sin pruebas. Casobar. Pruebas. Pruebas. Sin juicio. Curioso, ¿eh? Un aplauso al madridismo sociológico. Y ahora vamos a escuchar lo que decía Ancelotti hace unos años, cuando el Madrid le robó al Bayern de Muniz en la Copa de Europa con dos penaltis, perdón, con dos goles en fuera de juego, uno por un metro, de Cristiano Ronaldo, una expulsión perdonada a Casemiro y demás tropelías que hacían en Champions. Luego ganan Champions. ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años? Pues que sí, sí. Que habéis ganado las Champions. Mira, como tú, la de hace dos años, ¿no? Haciéndole falta a Donnarumma. ¿Por qué no nos hablas de eso, Ancelotti? ¡Ancelotti! ¿Por qué no nos hablas de los últimos 20 años? La Champions que te robaron a ti, al Bayern. La Champions que robasteis hace dos años con Donnarumma, con la falta de Donnarumma y la remontada al PSG, inmerecida. ¿De eso no hablas? Bueno, vamos a escuchar los audios de hace unos años, tras el robo a traco a mano armada que sufrió el Bayern de Muniz en manos del Real Madrid con Ancelotti, curioso, entrenador del Bayern de Muniz. Creo que merecíamos más. Después hay las decisiones que nos han penalizado mucho, honestamente, porque la tarjeta de Arturo no era tarjeta y los dos goles de Cristiano eran fuera de juego, entonces... ¡Vaya! Claro que no estamos contentos de esto. Creo que en un cuarto de final, tú tienes que poner, meter un árbitro que... No sé, con más calidad, creo. Yo creo que es el momento que... Me están intentando, creo, la UEFA, es el momento de poner vídeo porque... ¡Var! Hay demasiados errores. En este periodo hay demasiados errores. Y hay otras declaraciones más, ¿eh? Leo prensa de aquel día. Ancelotti, lo que pasó en el Bernabéu fue una injusticia. Lo vio todo el mundo. Vaya, ahora dice otra cosa. Ahora ha cambiado ya, ha cambiado la torna. No, ahora estamos en el Madrid, han cambiado las tornas, ¿verdad, Ancelotti? Otra declaración que hace también ese mismo día. Fue una injusticia. Quedará en la historia como que el Madrid eliminó al Bayern y ya está. Pero lo que sucedió en Madrid lo vio todo el mundo. No fue algo normal. Hay que poner el VAR porque es necesario. Aquí se ve el doble rasero, el cinismo, depende del color de la camiseta y depende ya de ahora que ahora ya estoy en el Madrid, que es el que ahora sí le ayudan los árbitros. Ahora ya digo lo contrario, ¿no? Ahora cuento la milonga de que ayudan al Barça en los últimos 20 años cuando nos han robado la liga de 2014-2017. Y hemos tenido que ganar tripletes y sextetes para que nos den una Champions. Nosotros, faltas a Donnarumma, faltas a no sé quién, goles en fuera de juego ante el Bayern. Tú, Bayern, ¿eh? Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. La verdad es que es muy, muy gracioso ver cómo esta gente dice una cosa o la contraria, depende de en qué lado de la película esté, ¿no? En fin, ha quedado Ancelotti, ¿eh? Más que retratado, como diría tu amigo Pedrerol, retratado. En fin. Nada más, chicos, lo dejo aquí. Dejadme vuestros comentarios, suscribiros al canal si os gusta, dadle a like, dadle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.